¡Suscríbete al canal! ¡Abrir! Ah, lo primero era Krauser, sí, es verdad. Es Krauser primero y después lo del helicóptero. Pues ala, ¡a por Krauser! Esta vez el enfrentamiento final con él. ¿Qué raro que no me salte ya? ¡Ahora! Ya decía yo, que estaba tardando. ¿Dónde está Ashley? A saber. Yo no quería saberlo. Quiero dejarlo ahí que se pudra. Tres insignias para abrirla. ¿Qué vas a hacer, Krauser? Hay una en el norte y la otra en el oeste. Y déjame mirar. Tuve la última. Lo último. Lo que significa que estás en un liso muy caliente. Correcto. Suena como que pensas que esto se salga bastante bien. Bien, Leon. Esto va a explotar. Vale. Aquí estaremos tranquilos un ratito. No mucho, pero un ratito. Creo que el Krauser te va persiguiendo cada dos por tres. Hasta que al final se cansa de ti. No se vería hasta que termine la cuenta. Pero no había que darle a un botón y esquivar los ataques. ¿Lo recordar? ¿De Krauser? A lo mejor se me está yendo la pista a mí. ¡Fuera! ¡Cesado! ¡Atrás! Si mal recuerdo, la táctica más fácil de librarse de Krauser es con el cuchillo y ya está. De hecho, hay un ataque bastante chorra. A ver si me sale. O sea, me salió la última vez que me pasé el juego, pero no sé si me salta esta vez. Para coger y cargar de Krauser en la forma final. O sea, la batalla final con él. ¡Hola, Krauser! No te he visto ni nada. ¡Quita! ¡Quita! ¡Eso es! ¡Lárgate! ¡Pesao! ¡Pesao! ¡Uy! ¿Había munición ahí? ¡Correcto! ¿Tengo la munición cargada del... Sí, vale. Veo que no me un poquitín. Que siempre viene bien. Esto ordenadito y ya está. Estoy contentos. Obviamente no puedo usar esto, porque no tengo las partes. Hay que buscarlas primero. ¡Para Krauser! Vale, bien. Hasta aquí todo bien. Creo que me está persiguiendo, ¿no? La he esquivado, pero bueno. Es igual, no pasa nada. Venga, Krauser, ven aquí. ¡Ea! ¡Fuerda de mi vista, hombre! Que es un pesado. Granada. La verdad es que... Así te ahorras una cantidad de munición contra él, que no veas. Podéis usar la escopeta, si no. Pero bueno, yo os recomiendo más el cuchillo. Si no vais con mucho... Si no vais con mucho miedo y con el cuchillo, ya está. No puedo usar esto. Creo que hasta que no llega al final, no me dejó usarlo, eso. Hasta el final de este sitio, que digamos. Yo creo recordar que aquí había enemigos. No sé por qué no sale ninguno. A ver, ya tenemos un cachito. ¡Hola! ¿Qué intentas hacer en restaurar la Umbrella? Para traer orden y balance a este maldito mundo de nuestro. Un psico como tú no puede traer orden ni balance. ¿No piensas que una mente conservadora puede realizar un nuevo curso para el mundo, no? Empieza a ver si sale la pantera. Vale, pues ala, adiós. Me llevo esto. Esto también. Voy a coger y... Joder, tengo munición para aburrir ahora mismo. ¿Estoy consiguiendo una cantidad de munición con esto de Krauser? Simplemente por el hecho de no gastar. ¿Que no os podéis imaginar? Madre mía. Bueno, sí que lo podéis imaginar. ¿Qué coño? Si lo estáis viendo. A ver. Combinar con este. La verde esta la voy a usar ya. Está aquí porque la voy a descartar en breves. ¡Hola, Krauser! Creo que tengo que derrotarlo. No me... No se cansa, creo. Creo, no me acuerdo. Ven aquí. Ven aquí. Es un poco pesado, ¿eh? Responder. Pero si te estoy haciendo divertido. Si te estoy matando a cuchillo, hombre. ¡Te quejarás! ¿Que bajas o qué? ¡Ea! Ven aquí. Joder, no lo he esquivado nunca. Estoy adondado. Estoy atolondrado, perdido. Bueno, voy a guardar y de momento... O sea, no voy a guardar la... Las cosas para curarme o no lo voy a gastar. Ya te cansarás, ¿eh? De hecho, creo que aunque no esquive no me da. Desde aquí, pero bueno. Creo. Ojo. Ah, va. Toma por culo. Vale. A colocar el sitio este. Está muy pesado el perro ahora. Está lloviendo y está pesado. A ver esto. Vale. Todo colocado. Y en su sitio. Venga, va. Sigamos, coño. Que me falta todavía una insignia. Debería coger y curarme, pero va. Me apañaré. Ah, mira que bien. Hierba verde normal. Creo que no he gastado una hierba para esto. Para que me falta de vida. Pero está desesperado ahora mismo. O sea, es una cosa sacra. Ahora sé que quiero gastar una hierba roja. ¿Ves? Ahí sí. Ven aquí. Coño, no le he dado. Por tonto. Coño, estoy atontado. No le doy. Se te ha caído la boina, colega. Pero recógela, hombre. Se te ha caído. Pues nada, no la recoja. Apáñate. Hala. Que te jodan. Hola, robotitos explosivos. ¿Qué tal la vida? ¿Bien, no? Me imagino. Yo que me alegro. Desde aquí no se ve ninguno, ¿no? Para poder disparar. No. Pero puedo hacer esto. Hala. Toma por culo. A la derecha hay alguno. No. Ups. Quita de mi vista. Te he visto. Vale. Me saquen a explosivos, pero no. Simplemente sacan un bicho de al lado y me intentan disparar. Vale. ¿Queda alguno? No, no. Creo que no. Eso puede explotar o... O sea, se tiene que romper o... Sí. Hijo de puta. Estaba bajo el suelo. Tú sal de ahí, que te estoy viendo. Espección para el rifle. Vale. Mira, voy a recargarlo ya. Que aún me falta para llegar al tope de munición, pero bueno. Hasta que llegue. ¿Por qué luchas, camarada? Por mi pasado. Y lo que pasó en Raccoon City, obviamente. ¡Eh! ¡Joder puta! ¡Ese no vale! Vale. ¿Aquí no debería haber la otra parte? ¿La parte volando? ¿Digo yo? Bueno, pues no. Pues no tiene que estar y punto. ¡Hala! Te dé por culo. ¿Has cogido una hierba amarilla o verde? Amarilla, vale. Con mirar esto también va a ser para Ashley 2. Estas dos son para Ashley, básicamente. Para meterle la vida máxima. Más que nada porque no me sirve para nada más a mí. Me puedo curar con ellas, pero es que es tontería. O sea, tampoco vale la pena. Voy a ponerme la escopeta. Por si acaso. En principio no la voy a usar. Pero oye, siempre está bien tener un plan de contingencia. No vaya a ser que la liemos. A ver, Krauser. Sé que estás aquí al lado. Está detrás mío, de hecho, en teoría. No se le ve, pero teóricamente tiene que estar ahí arriba. Supongo que vendrá después. Empieza a ver si sale la águila. Míralo. ¡Hola! ¡Falta la tuya! ¡A tomar por culo! ¡Tota, para lo que él ha usado la TMP! ¡Ahí está la verdadera forma de Miggy! En serio, es que es Miggy de Parasite. A mí no me jodas. No sé quién fue antes, si Parasite o Resident Evil. Yo diría que Parasite, pero bueno. A lo mejor me equivoco. ¡Hola, Krauser! A ver si me sale la manera fácil y tonta de matarlo. No, no me sale de momento. Ahí. Sí que me sale, sí. Pero por qué no me... Ha hecho la cuchillada, macho. Si le estoy a cuchillos, ¡por algo! No me va a salir simplemente porque no quiere hacerme la cuchillada, macho. ¿Qué temas más, joder? Es cuando quieras, Leon. Pues nada, que no me quiere hacer la cuchillada. Bueno, es igual. Pero por qué no me hace el cuchillo. O sea, saca el cuchillo, pero no ataca. O sea, lo estáis viendo. Saca el cuchillo y no pega. El por qué es algo que no sé. Desconozco el por qué. Pero no quiere pegar. Que no, que no le sale las pelotas hasta atacar. Se queda pillado y no ataca. Al final me está quedando un huevo de vida simplemente por el hecho de que no le estoy dando. Pero por qué se queda pillado. No lo entiendo. O sea, se queda así. O sea, el cuchillo saca y no ataca. No lo entiendo. Vale, ya está. Ah, que tampoco ha costado mucho, ya lo veis. Pero, joder, me gustaría que si saco el cuchillo, pegue. No que se quede mirando el cuchillo. Que de verdad no sé por qué lo hace. De verdad que no lo entiendo. Braz de la Magnum. Sirva verde. Exalmina el cadáver. ¿Qué te ha pasado? Solía ser uno de los buenos. Pero ya no. Se volvió un hijoputa. Hay quien dice que la única manera en profesional y cosas así de matar a Krauser a tiempo. De poder escaparte es coger y hacer eso. Es lo que acabo de hacer yo ahora. Si no, dicen que no sale. No tengo ni idea, sinceramente. No lo sé. Pero hay quien dice que es eso. No lo he comprobado. Yo en su día me lo cargué con armas, pero bueno. Creo recordar, eh. Creo recordar. O lo hice con cuchillo. Es que no me acuerdo si lo intenté con cuchillo o con... O con arma, pero bueno. A ver, guardar. Toma por Klockrauser. Es que tampoco es especialmente difícil. Yo hubiera sido mucho más fácil si el puñetero juego me hubiese dejado cuchillar cuando me he dado la gana a mí. Porque eso es que saque el cuchillo. ¿Veis lo rápido que ataca ahora? O sea, saque el cuchillo, pega la hostia. Saca el cuchillo, pega la hostia. Y no sé por qué antes lo habéis visto. Se me quedaba con el cuchillo sacado y no pegaba. No sé por qué. De verdad que no tengo ni idea de por qué. Una talocada de polla, más que nada. Bueno, la cuestión. No tengo nada mejor por aquí. O sea que vámonos. ¡Teléfono! ¡Sí, Adler! ¡Correcto! Dándome a Ashley, por ejemplo. A ver si te he hecho que es de Umbrella. Pero teóricamente, Krausser, al tener las plagas... Sadler podría controlarlo, ¿no? En teoría, digo. Igual que controla a Leon. Y eso que a Leon las plagas todavía no... No se ha asimilado tanto con las plagas. Porque yo no puedo sacarme un brazo... Super chachi... Y matar a la gente con él. ¡Dándome, loco! Perdón por el perro, de verdad. Es que como está lloviendo está muy nervioso. A ver. ¡Hala, verifica la presión de esa válvula! Con un RPG no se verifica la presión, ¿eh, colega? ¡Llámame, loco! Pero tranquilo, que ahora vienen tu ayudas. ¡Mike! Échame una mano. Claro. Mucho tráfico, dice. ¡Qué una polla! ¡Está más vago, cabrón! De pólvora, dice. Eso es un poco peligroso, ¿eh? Coge y empujar algo con un helicóptero. Se desastabiliza seguro. ¡Ah, qué bueno! Me ayuda el huevo. ¿Para qué negarlo? Curiosamente se lo le ha dado a uno, creo. Bueno, a uno era pío, pío, es verdad. ¡Eso mejor! ¡Eso mucho mejor! Tiro un par de misiles ya, pues. Estos índoles hay que tirarnos unos cuantos. ¿Eso no era un depósito de agua? Diremos que es de petróleo, porque obviamente en España hay petróleo. Muchas gracias, Mike. ¡Apa, ya! ¡Tira a Micrángelo! ¡Anda, córreme de ese, ¿quieres? Si no me curo ya, la hostia, ¿eh? ¡Cúrreme, anda, Mike! 4K que se avisa, ¿eh, colega? Ya se ha cargado, creo. Ahí está. Ahora, limpio con una patena. ¿Sabes que esto, para rellenar las balas que se haya embotido a gastar con Krauser y demás, esto va genial. ¡A ver! ¡Malik! ¡Dispara! Para el que venga le reviento la boca. ¿Quién quiere? ¿No? ¿Nadie viene? No, sin cubierto estoy. Tú dispara, hombre. ¡Hola! ¿Qué vas a hacer usando un RPG corto al campo, imbécil? ¿Qué coño hace este? Punto perdido. A los enemigos se le está corriendo cada burrada. ¡Hala! ¡Coño, hala! ¡Au! ¡Ah, toma por culo! Bien, quiero ir a las pesetas, por un lado. A ver, Mike, quiero que aniquiles a todos para conseguir ya más munición. ¿Quieres? Por favor. Sigo sin entender por qué a veces suenan como mujeres cuando son todo hombres. No lo entiendo. No, no, si no me voy a escapar, hombre. No, si a cubierto estoy, te digo. Simplemente quiero que cojas y ataques a la gente. Eso es. Ese es mi Mike. Uy, le he dado para. Voy a coger... No, esto no, esto no. Pistola. ¡Bien hecho! ¡Uh, suplex! ¡Hala! Toma por culo todo el mundo. ¡Estupendo! A ver para arriba que hay, aquí arriba. ¿Aquí qué hay? ¿Munición o algo? Granada de buena... Tengo una cantidad de ganada ya curiosa, ¿eh? Por la coña. Tengo ya más granada de las que voy a usar dentro del juego. Joder, odio estos... Estos concretamente porque tienes que reventar los escopetazos y encima no son 1 o 2. Son bastantes. Ahí está. Son 3, concretamente. Esto... Aquí. Mirad cuántas ganadas tengo ya, ¿eh? Y sin usar todas. Es lo más gracioso. No sé, me gusta tener ya tanta munición de revólver, ¿eh? Más que nada porque para la escena de boss viene muy bien. Porque realmente solo me queda en boss. Solo me queda ya Sadler y ya está. No me queda ninguno más. Aquí no me puede dar bajo el puente. Hierba amarilla. Que también va a ser para Ashley. ¡Uy! Mierda. A este pavo en la cara no me lo esperaba. Combinar. Ahora, otra para Ashley. ¡Venga, simpático! ¡A volar! ¡A fregar, colega! ¡A volar! ¡Muérate! Si ves que eso, ¿eh? ¡Muérate ya, coño! ¡Pesado! Creo que he bajado uno a la vez que yo subía, ¿verdad? Hombre, da la sensación por lo menos. Quítate de en medio y dices, hombre... ¡Ahora voy, tío! Espérate, ahora voy. Baja, va. Y el otro subiendo otra vez. Ahora, ya está. Ya me he quedado en medio. Ahora sí puedo subir, ¿no? ¡A la otra vez! Baja el otro. Si es que, pobrecito mío. Lo tengo frito a ese. Pero frito. Vamos, y tendré pistola. Hierba verde. Creo que era por aquí. ¡Hola, grandullón! ¡Ay, mierda! Pensaba que me... Que me daría tiempo a esconderme, pero no. ¡Y estos dos! ¿Qué coño hacen? ¿Estáis viendo este par de gilipollas? ¡La puta madre! Otro, ya son tres. Mira, no... No, 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 no voy a romper la... No voy a romper ese trigo. ¡Hala, para vosotros! Me daba pena coger y matarlos uno por uno. Parecían todos muy felices. Estoy escuchando la voz de alguien muy grande. Y encima cerca de mí. ¡Huy, hola! ¡Hala, fuera! Hay más gente aquí, ¿verdad? Ah, pues no. ¿El del... ¿El de la metralladora está muerto o qué? Muestra la cosa. Alguien me ha peinado, ¿a que sí? Algo, algo me lo dice. ¡Coño, hola! Hablando del tío de la metralladora... Pues la puerta asoma. Te voy a matar tu padre. Ven aquí. Así que sí, que apuntar a tomar por culo es buena idea. Ya te morirás cuando quieras, ¿eh? Yo no tengo prisa, ¿y tú? Joder, qué pesado, tío. Cómo es que tarde morir. Qué tío más cansino, por favor. ¡Pero muérete ya, pesado! Encima, literal, eres pesado de verdad. Ahora, por Dios, madre mía. Lo que le ha costado al cabrón. A ver, ¿qué me das? 15.000 pesetas. Bueno, por lo menos has salido a cuenta. A ver, para qué negarlo. ¿Me quedan algunas balas que recargar? No. A ver esto. Cuatro ganas de luz. Tres de las normales. Y una incendiaria que no sé ni para qué coño voy a usar. Y cuatro balas de pistola aquí sueltas. Vale. Saltar, pues, supongo. Tengo que darle a esto. ¡Hala! Abierto. Mike, ¿cómo vas con la limpieza? Bien, ¿no? Supongo. ¿Esto qué es? 1.600 pesetas. Me da palo volver a coger cosas. A ver, Mike. Yo me cubro y tú te encargas del resto, ¿vale? A mí me parece correcto. ¿Y a ti? Ya que querías cubrirme, ¿no? Aquí en principio no me dan. A ver este si le puedo dar a él. No, aléjate de eso de mí. Eso es. Ahí va. El RPG no me lo esperaba. El RPG yo ahí no me lo esperaba. Comía, pues, tengo que usar dos. Si esto puede llegar hasta el bicho. Qué raro le da, creo. Creo que con esto no llego, ¿no? Cogí como que me cogiste. ¡Hostia puta! ¡Buenos días, colega! Mike, ¿cómo vas con el trabajo de limpiarme el camino? Pregunto, ¿eh? Acércate, anda. ¡Ea! Mejor. Más cómodo. Acércate ya, si ves que eso. ¡Ahora! Muchas gracias, Mike. Abajo. Que nadie te ha invitado. Creo que todavía me dispara alguien, ¿no? Lo que no sé exactamente es quién. O sea, no es Mike, es otro tío el que está disparando, me quiero decir. Sí, el de abajo. Vale, vale. Ya sé quién es, entonces. Donde qué más tranquilo sabiendo ya quién me dispara. Cuando quieras, Mike. Limpias el camino un poquitín y sigo. Creo que es un poco complicado pasar ahí tal cual. Creo que si voy corriendo... ¡Au! He salido más monumento, la verdad. A ver. Escopeta. Tú quieto que te veo venir con la valleta, ¿eh? Deja eso que no es tuyo. Si hago una parábola con la granada, en principio debería poder darle. Digo debería porque no estoy seguro. A ver. Voy a intentarlo, a ver si cuela. A ver. Pues sí, ha colado. Estupendo. Anda, abre, coño. Una. Falta la otra. ¿No puedo bajar por aquí? Ah, bueno. Eso para mí. Por aquí no puedo subir, ¿no? No. Voy a sacar la pistola porque no quiero ir tampoco sin... Sin arma cual... Sin arma ninguna. O sea, que tampoco es buena idea sin arma. Quita. A ver. Coño. Mierda, 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 mierda del tío con la dinamita. Mierda del tío con la dinamita. Mierda del tío... Uy. Casi me da. ¿Cómo coño subió? Ah, vale, la escalera de ahí. No la he visto. Este es el gato, macho. ¿Cómo que me cogiste? Tú me cogiste. No, no me cogiste. Solo me cojo a mujeres. A ver. Mierda del magnum. Sachito. Y ahora esto. Y entonces me dice... Pero si estoy abriendo la puerta, maldito mamón. No sé a quién le disparas. Ahí no hay nadie. Te lo digo yo, que no hay nadie, Mike. No dispares a los dondos, hombre. Tampoco es plan. Bueno, pues si te haces feliz reventar cosas, pues revienta cosas. ¿Qué quieres que te diga? Hala. Haz lo que te salga la polla. El tío ahí es feliz y... Oye. No le voy a decir que no, ¿no? Si me está ayudando encima, déjalo, que él es feliz. A ver. Mike. Gracias por echarme una mano ahí detrás, hombre. Se debe venir quien va a ayudarnos, ¿no? Aunque me asombra la puntería que tiene el cabrón para no darle a Leon. Te digo yo que con el calibre que tiene esa minigun... Esas piedras de mierda que hay ahí en medio las revienta. O sea, donde se han comierto Leon lo habría destrozado. ¡POP! Quería que te salvabas, ¿eh? ¡Más, nigger! ¿Solo una? A tomar por culo Oscar Mike. Me da más pena que se muera Mike... ...que que se muera Ashley. Así os lo digo. Pero muchísimo más pena. ¿Este momento me jodió a mí cuando me lo pasé en su día? Lo que no sé es como coño el RPG ha hecho la parábola esa de ir para adelante. O sea, para un lado. Luego girar... ...e irse a la derecha para darle a él. Eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Más aún sabiendo que los RPG tienen una precisión de puta mierda. No hay nada que se preocupen. No me digas que nunca has tomado podras y volvieron. En el caso, es la misma cosa. ¿Qué dijiste? La vida de insectos no se compara con la vida humana. Cuando has adquirido este poder... ...tú también lo entenderás. Sí, claro. Creo que es otra buena razón de sacar el parásito de mi cuerpo. Espero que te haya suerte. Gracias. Por lo menos me desea suerte, a ver. A ver, a coger dineritos. Que la muerte de Mike no sea en vano. Esto con Carmine no pasaba. Vamos a ver al pobre Mike. Aseguraré que paguen por esto. Me parece correcto. Pagarán por su osadía. Los iba a matar de todas maneras. A ver. No hay nada más que coger. Pues nada, para adelante. Supongo que ya me saldrá el sitio guardado en breve. Es el sitio guardado barra... Simplemente lo de capítulo terminado. Ahí guarda la partida. Quiero recordarla, vamos. Ah, no. Primero escenita, es verdad. ¿Aquí? ¿Aquí hay algo? Simplemente... No, simplemente un agujero y ya está. ¡Uy! Casi se me olvida esto. ¡Entrae para acá! ¡Gurgante de perla, hombre! Ahora sí. Escenita. Leon, ¿estás bien? No. No está muy bien, ¿no? Ahora veis la cara de violador que se le pone. Es que esa cara de violador es brutal. ¡De...! ¡Dame, pete! ¡Dame, pete! Lo que no es es como coño, de repente, con un cuchillazo, le quita la tontería de las plagas. Una cosa. Pero no duele. Estoy bien. O sea, me has clavado el cuchillo en la pierna, pero no está bien. ¿Y de dónde coño has sacado las pastillas? Pregunto. Sí. Pero antes de eso, tengo que salvar a Ashley. Bien. Vamos a dividir. Ahora debería ir cojo para el resto del juego, pero oye. Obviamente no voy a ir cojo a la mitad del juego porque no... O sea, la parte final del juego porque no... Sería una gran cabronada. Y no procede. Si te he guardado, ¿qué? Que no, ¿no? ¿Para qué? Ahora coño, si tengo uno delante. Yo también soy flipollas. Te voy a coger... Lo que hay aquí. Gran cegadora. Y hierro amarilla, que no necesito para nada ahora mismo. Bueno, sí, puedo mezclarla con la que tengo y darle también eso a Ashley. Bueno, me la voy a guardar por si acaso para mí. La otra la voy a dejar ahí y ya está. Bueno, mira. La verdad es que mejor la pongo aquí. Que así molesta menos. Es que no quiero coger y gastar esto en Ashley todas porque tampoco... O sea, quiero tener ya alguna hierba azul. O sea, hierba verde para poder usar. Las azules realmente no salen desde el Resident Evil... Resident Evil 3, puede ser. O sea, en el 1 salían, que eran las de quitar el veneno. Pero no recuerdo si en el 3 salían otra vez, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Buena cuestión, que llevamos bastante. No hay ninguna... Ningún cajón para usar, ¿no? ¿No? ¿Nada? Pues nada. Voy a guardar ya. Quedamos bastante capítulo por hoy. Vale, guardado. Y así, chicos, lo voy a dejar aquí. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!